Tenemos que trabajar en esas cosas. Quiero que el Uruguay vuelva a ser líder en los derechos de la mujer en esta región. Pero líder no solamente en la consagración de los derechos, líder en la efectividad de esos derechos de la mujer. Y ese es hoy el gran desafío. Y si me permiten les voy a contar, yo creo que es la cosa más linda que me ha pasado en esta campaña. Y la protagonizó una mujer, el sábado pasado, una mujer de 19 años. Que está por aquí y se va a poner media, también se va a sentir mal, pero lo voy a contar. Yo venía de una gira que habíamos ido a Dolores, a Cardona, a Fray Ventos, a Mercedes. Y de ahí habíamos ido a Durazno, y de Durazno habíamos ido a Fray Marcos, y de Fray Marcos habíamos ido a Casupá. Íbamos el sábado de tarde, llegamos a las 3 de la tarde a Míguez. Míguez es un pueblo, una ciudad ahí en el norte, en el noreste de Canelones, cerca de la frontera con Florida y La Valleja. Y seguí ya pensando, bueno, otro acto más, voy a dar el discurso, cuál sea el problema. Le preguntaba, el problema más grande que hay acá, si puedo hablar de las propuestas nuestras. Y venía con eso en la cabeza, y que tenemos que votar el primero de junio, y que como tenemos que votar hay que decir que no nos tenemos que confiar, y tenemos que seguir el esfuerzo, todas esas cosas que veníamos repitiendo. Y llegué ahí, y era las 3 de la tarde, pensé que no iba a haber mucha gente, un sábado de tarde. Pero estaba lindo el sol, los vecinos se habían acercado, y me llamó la atención la cantidad de vecinos que había, para un pueblo como Míguez. Y pide la palabra, el caudillo local, que es lo lógico, un micrófono, un hombre del que debe tener mi edad, más o menos, y empieza a relatar su historia, su historia de hoy. Emocionado. Empieza a decir que él había llegado a Míguez en el año 89, había empezado con cuatro vacas que ordeñaba, vendiendo leche cruda, yo le dije, no se puede vender leche cruda. Bueno, así empezó. Después, él tenía conocimientos de lo que era producir y plantar bajo techo, y entonces empezó a hacerlo, y le empezó a ir bien, y le empezó a enseñar a los vecinos, para que otros también aprendieran. Y un día, mientras enseñaba, y mientras compartía los conocimientos, vinieron de la Intendencia, que era colorada en ese momento, y le ofrecieron para ingresar, para pagarle, para que pudieran tener más tiempo para enseñarle a los demás. Y así fue funcionario municipal, y entonces trabajaban esas cosas en la zona, y enseñaba y desarrollaba Míguez en la zona. Míguez es una zona muy especial, además, porque todavía se hará con bueyes. Es una cosa rara, uno ve 100 años de diferencia de tecnología. Los que harán con bueyes y al lado está el aparato, el mosquito última generación con GPS. Y una historia muy linda, y él había hecho eso, y después contó que cuando vino el temporal, un temporal muy grande, 120 productores quedaron en la calle, y entonces en la Intendencia, el que era funcionario, lo encargaron de lo que era toda la recuperación, el apoyo municipal, para que todos esos 120 productores pudieran volver a producir, levantar a los que producían bajo techo, y lo hizo con muchas ganas, y trabajó, y me dieron un cargo para que cumpliera eso, pero después cambió el gobierno.